Estamos de regreso en su espacio Mañana Deportiva por esta CDN Radio, lo mejor a través de tus oídos para toda la República Dominicana en los 92.5 FM y 89.7 para toda la región del Cibao. Bueno, tal y como habíamos comentado, está con nosotros en Mañana Deportiva Ángel Ovalles, gerente general del conjunto de las Águilas Ibaeñas, que ya están hace rato entrenando en Santiago de los Caballeros. Ángel, buenos días, gracias por aceptar esta entrevista y primero que nada, pues una panorámica de todo lo que se ha vivido en los entrenamientos de las Águilas Ibaeñas en su Early Camp. Buenos días a todos y a todas las fanaticadas que siguen este prestigioso programa. De verdad que no, han sido dos semanas y hay un poquito de esta, un poquito arduas, mucho trabajo, hemos logrado el objetivo que era principalmente mantener a todo el mundo sano, esperemos en Dios que eso continúe. Y lo segundo, poner en condiciones de jugar a personas que llevan bastante tiempo sin tener actividad. Y yo siempre he sido un preocupado, me digo que así como el brote de la pandemia podría llegar a los equipos, si no nos preparamos bien y un brote de lesiones también podría llegar. Y vamos a tratar de hacer lo correcto para que las cosas salgan bien, aunque pueden también salir de la manera que uno no quiere. Pero hasta ahora muy positivo todo y esperamos terminar este Early Camp el viernes y el lunes 26 inmediatamente arrancar ya con nuestros entrenamientos oficiales. Ángel, a juzgar por todos los nombres que han surgido en los medios de comunicación, en redes sociales, ustedes van a tener un dolor de cabeza para conformar una escuadra si nos vamos a esos nombres. Ahora yo quiero que tú me actualices. ¿Cuál es la realidad y cuál es visión? Por ejemplo, si yo te menciono el nombre de Randy Arrozorena, que es el jugador del momento de las grandes ligas, si yo te menciono el nombre del Tsunami, si yo te menciono el nombre de Melky, ¿cuál es la realidad con todos esos jugadores que están sonando? No, como todo el mundo sabe, Melky Cabrera es un jugador que va a estar con nosotros desde el primer día. Melky estará desde el día 26 cuando inician los entrenamientos oficiales con el equipo de pelota. El Tsunami, Carlos Martínez también tendrá una participación este año, por eso se tratará de final de noviembre, principio de diciembre, quizá para los últimos 15 juegos de la temporada deba tener alguna participación. Y esperando que vayamos más lejos, él pueda ya estar en rotación para una serie de play-off de semifinal y serie final eventualmente. Arrozorena es un jugador que como todo el mundo sabe, salió de la finca de los Cardenales, yo tengo una gran relación con él. Desde el año pasado, Randy no pudo venir por problemas de papeles, estaba resolviendo asuntos migratorios, pero Randy estará con las aislas si Tampa le di ese permiso. Pero pudiera estar con nosotros, pero yo no creo que sea bueno estar ni siquiera hablando de eso ahora. Ese muchacho tiene que enfocarse en su Serie Mundial, nosotros en nuestro conjunto aquí. Si las cosas se dan, pudiéramos tener a Randy Arrozorena aquí. No lo vean lejos eso, Randy Arrozorena es un jugador con una gran relación con mi persona y con un deseo inmenso de jugar para la ciudad de Santiago y las aislas. Pero todo eso es prematuro, Satosky. Hay que saber en la clase de compromiso que ese muchacho está iniciando la noche de hoy. Vimos ya que las aislas despacharon parte de prensa donde daban a conocer la contratación de algunos de sus peloteros, incluyendo dos lanzadores cubanos. También tú tienes a Maya, que es cubano. ¿Cuál es la percepción de las águilas ibaeñas del gerente Ángel Ovalles del pelotero cubano? No, yo he dicho que realmente la nacionalidad no es lo primero a la hora de hacer selección de jugador, ni mucho menos. Pero se ha dado la circunstancia, se ha dado la, diría yo, la suerte de que han sido algunos cubanos. Pero el jugador cubano es una persona muy parecida al dominicano, con mucha pasión, se entrega al juego de pelota, asuma el liderazgo, que es el caso de Yuneck y Maya en nuestro conjunto. Y me siento complacido de que podamos tener en el conjunto a Maya, a Joana Isquial, a Joana Ernegrín en nuestra rotación. Podríamos tener quizás a un tipo como Ravelo en algún momento, el mismo a Rosarena pudiera estar. El jugador latino a mí me gusta mucho, que venga a reforzar. También podemos mencionar los panameños, Rodrigo Vigil, Edmundo Sosa, después que haya sido gerente. Esperamos también ver a Camargo, quién sabe, siete mismos años con el equipo otra vez. O sea, nosotros somos fanáticos del jugador latino que puede venir a reforzar la liga, ya que la cultura se le hace más fácil a ellos. Y a mí me gusta, a mí me gusta, pero también traemos un norteamericano que también dicen que es medio ruso, John Nogowski. Es una cuestión, una mezcla, pero siempre poniendo el talento que necesitan las aislas por encima de cualquier cosa. Ya ustedes anunciaron a Edmundo Sosa, que fue un candidato al MVP durante mucho tiempo, en la temporada pasada, jugando casi 50 partidos. Jugó 44, tomó 178 turnos. Entonces, bien, un peloterazo en esta liga y luego se tuvo que ir, pero retornó. No retornó igual, pero igual fue una gran adquisición de las águilas. Ya eso es seguro. Ahora bien, en el caso de Camargo, ¿cuál es la situación con él? No, nada oficial con Camargo. Sí, él tiene intenciones de jugar, pero Johan Camargo ahora tiene un programita de fortalecimiento que lo piensa hacer inmediatamente, ya que no jugó bastante. Él necesita turnos, necesita fortalecerse. Podría ser, podría ser. Camargo es un aguilucho y él quiere jugar. Yo no puedo prometer nada ahora porque fallaría, podría, tendría mucho margen de error. Pero Camargo tiene deseos de estar con el conjunto y eso en los próximos 15, 20 días sabremos qué pasará. Está muteado, Pujols. Pujols, está muteado, por favor. Repite la pregunta. Ahora sí. Gracias. Ángel, saludos, hermano. Gracias a Terlero por la, se me había pasado. Trabajas con San Luis. Estás en el negocio, en el inside. ¿Cuál es la actitud de la MLB, las organizaciones? ¿Cómo abordan el tema invernal? Olvidémonos de Águilas, de Licea y Escogido Estreno, del béisbol invernal. ¿Cómo lo conversan? ¿Cómo lo hablan? ¿Qué dicen? Saludos, Jansen. No, por lo menos la organización de San Luis le tiene un gran respeto a la Liga Dominicana, al béisbol invernal. Y están muy contentos, ellos están muy al tanto de lo que está ocurriendo aquí. Ellos, los números que publica Salud Pública diariamente, hay un personal médico en San Luis que lo analiza. O sea, porque la República Dominicana es demasiado importante para las grandes ligas, no solo en la pelota invernal, sino por lo que conlleva tener todas las academias aquí. En el caso nuestro, te digo que el personal médico siempre revisa lo que pasa aquí, porque República Dominicana, luego de Estados Unidos, es el país más importante para la industria. Y ellos están muy al tanto de nuestro país y muy al tanto de la Liga Dominicana. Y contentos están con la forma y la profesionalidad que Lidón ha asumido al asunto. Y ellos han visto todo, todo se ha hecho en conjunto con las grandes ligas, que incluye a los cardenales de San Luis. Y de verdad que con mucho respeto San Luis ve la forma en que la Liga Dominicana está manejando el torneo en medio del COVID, en medio de la COVIDianidad. Todo positivo hasta el momento, todo muy positivo. Qué bien. Perdóname esa toquia, ahí mismo, ahí mismo. En ese sentido, Ángelo Valle como gerente obviamente, jefe del equipo, el dirigente, el apoyo. Pero ustedes a lo interno, las medidas que tienen que toman para preservar la integridad de todos. O sea, hay un personal extra y estoy yendo fuera de conversaciones, las charlas que le dan, de hacer conciencia, pero tiene que haber mecanismos de cada equipo para que rigurosamente se cumpla lo que se habla, lo que se profesa, lo que se proclama. ¿Cómo lo manejan ustedes en las águilas? No, es un personal extra inmenso. De verdad que el cuerpo de trenes de nosotros ha crecido, el cuerpo médico en general. Y demasiado rigurosos los jugadores. Ayer me decía Francisco Peña, pero ven acá, esto es una guardia, es la guardia presidencial que tenemos aquí encima de uno. Cada vez que se mueven hay alguien con alcohol para higienizar las manos. Ayer jugábamos un juego interescuadra. Entre innings teníamos gente higienizando a los jugadores, hablándoles del distanciamiento, cuando se están estrechando. Gente, oye, ahí el estadio está completo, sepárense, vamos hacia allá. Todo diferente, todo diferente, Jansen. Mucho, cuando hacen programa de tiros, hay un trainer al lado, monitoreando que nadie se lleve la mano a la cara cuando termina, de inmediatamente higienizar las manos por la manipulación de la pelota que hubo. Muchísimas cosas nuevas que estamos implementando. El uso de la mascarilla dentro del terreno se puede reducir, pero como quiera los muchachos han hecho un esfuerzo y se la mantienen. Tenemos personal dentro del clubhouse que no permite que un jugador dure más de 10 minutos ahí. Inmediatamente entra, se le acelera el proceso, ponte la ropa, sal. Cuando viene de atrás, igual, el baño solamente lo pueden usar tres a la vez. Entran por grupos y muy, muy riguroso todo. Pero hasta ahora las cosas van saliendo bien. Llevamos dos semanas siendo negativos todos y esperemos que las cosas continúen de esa manera. Aunque vendrán positivos y ojalá que la gente lo ponga con calma, porque son cosas que van a suceder también en el proceso. Claro. Ángel, tú como gerente general de las Águilas, fuiste uno de los gerentes más activos en la temporada muerta. Esa etapa ya pasó porque estamos en pretemporada, ¿verdad? Pues ya se está practicando. ¿Se acabaron los cambios para las Águilas y Baeñas por esta temporada, por esta etapa? Vamos a decirlo así. ¿O todavía Ángel entiende que a las Águilas le falta algo, un hueco por llenar? No, tú sabes que uno no puede decir que los cambios se acabaron. El béisbol es cambiante. Pero no está en nuestras mentes ahora mismo hacer ningún movimiento. El equipo de pelota se ve bien. Necesitábamos hacer algunas cosas que nos hicieran sentir más atléticos y más profundos. Lo hicimos. Hay interioridades que la gente no conoce. A veces cuando se cambia un jugador y se tomaron en cuenta. Hicimos algunos movimientos para cambiar un poco la cara y el ambiente de la franquicia dentro del clubhouse. Y ya yo creo que estamos listos para competir. Pero, vuelvo y te reitero, nunca se sabe si el juego de pelota te lleva a tener que hacer un movimiento o la temporada en sí te lleva. Yo lo dudo ya que será un año muy corto y tenemos un plan hecho ya para salir al terreno con un grupo y esperando en Dios que pueda terminar ese mismo grupo. ¿Puedes darnos una actualización del caso Edwin Encarnación que hace dos meses que te tuvimos acá en Mañana Deportiva lo mencionamos? Yo hablé con Edwin la semana pasada, lo saludé, vi que estaba por Orlando, hablamos un momentico. Nada de pelota de invierno, hablamos, él quedó en venir por Santiago cuando estuviera aquí en el país, me dijo que iba a pasar a saludar. Pero simplemente un acercamiento, no tengo fecha, no tengo seguridad de que Edwin vaya a jugar. Aunque su amigo y su hermano Melky Cabrera sí va a jugar, Dios mediante eso podría ayudar quizás a que Edwin se motive, quién sabe. ¿Eso es oficial que Melky iba a jugar? Sí, sí, eso es completamente oficial. Melky está muy integrado, está trabajando durísimo. Melky debe estar en la ciudad de Santiago domingo o lunes de la semana próxima. Ya integrado al equipo de pelotas luego de que su prueba de coronavirus esté hecha con su resultado. Debe estar en la semana que viene en uniforme en algún momento. Un nombre, Ángel. ¿Qué otro veterano puedes mencionarnos, compartirnos así, que ha dicho que quiere jugar con las Águilas? No, es Juan Nicasio. Nicasio también está integrado al equipo desde el primer día y yo entiendo que con las condiciones que se ve Nicasio y Melky se ve, los dos deben estar en roster el día inaugural, Dios mediante, si eso se mantiene así. Ok, bueno. Ángel, el picheo zurdo, que para muchos fue una preocupación de las Águilas el año pasado, ¿cómo ha visto este año con Cecilio y compañía, esos brazos jóvenes que pueden dar índices de calidad en esta pelota? Tú sabes que todavía estamos en evaluación. Cecilio se ha visto muy bien en recuperación, luego de un año que no tuvo muchas salidas, como acostumbraba. Tenemos a Darío Álvarez en gran condición. El Gregorizoto va a lanzar en la segunda semana del campeonato. Que estará ya disponible, Dios mediante. Esperamos lo mismo con Juan D. Peralta, aunque todavía no hay permiso de San Francisco. Pero yo tampoco soy muy dado a preocuparme por eso. A veces es mejor tener un derecho que le pueda hacer agua a tres zurdos. Claro. Un zurdito, diría yo. Entonces, la nueva regla de hoy en día, que un lanzador tiene que tirarle a tres bateadores. A menos que cierre la entrada. A menos que cierre la entrada, correcto. No es algo que nos está preocupando tanto, pero yo pienso que vamos a estar mucho mejor debido a la presencia de Darío Álvarez, Cecilio Pimentel, Pedro Figueroa y Juan D. Peralta y Gregorizoto. Dios mediante, deben de estar con el conjunto de pelota también. O sea, que estaremos bien resguardados en esa parte. Bueno, Ángel, sabemos que va a salir Jansen si tiene una... Sí, a mí me falta una inquietud de lo que mencionó Ángel recientemente. Ángel, hablaste, por ejemplo, del caso de Melty, ¿verdad? O sea, se integra domingo o lunes de la semana próxima, pero tiene que hacerse su prueba. Entonces, ¿cuál es la línea en ese sentido? O sea, Juan Caralampio va a jugar con las Águilas y se va a integrar tal fecha. ¿Cuáles son los pasos previos a integrarse al equipo que se le exigen? Bueno, nosotros tenemos un cuerpo médico, como te mencioné, encabezado por el doctor Arturo Bisonó, la doctora Huayna Vásquez. Entonces, ya ellos se están encargando de hacerle un mapeo, un monitoreo a esos jugadores, Robert García, Arimendi, Melty. Se le está haciendo preguntas. Hasta el momento todo está bien alrededor de ellos, no hay familiares con síntomas. Se está haciendo un proceso, pero cuando llegan aquí, se le hace su prueba antes de entrar al terreno de juego o tener contacto con alguien. Y cuando el resultado sale, ya ellos pueden integrarse al campo de pelota. Pero normalmente llegan lunes y tenemos el resultado 24 horas más tarde. Prácticamente te diría que el martes en la tarde Melty debe estar haciendo una práctica en el terreno de juego luego de que tenga su resultado dio mediante negativo. Pero se está haciendo un trabajo previo de monitoreo, de mapeo, para que si hay alguna bandera roja que lo refleja un hijo o una esposa, un familiar cercano al jugador, los médicos dicen, bueno, en la familia hay alguien que aparenta tener síntomas de coronavirus. Entonces se le toma un cuidado adicional. ¿Qué fue lo que ocurrió con Pedro Figueroa antes de comenzar? Bueno, había síntomas gripales en su casa, él mismo, y preferimos tomarnos tiempo con él y hacerle varias pruebas antes de integrarlo. Muy bien. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Agradecemos tu tiempo en vista de que sabemos que tiene un compromiso ahí personal. Muchas gracias y un honor, como siempre, tenerte acá en Mañana Deportiva. Gracias a ustedes y siempre a su disposición y a su orden. Gracias. Éxito, Ángel Ovalles, presidente, perdón, gerente general de las Águilas Ibaeñas. Ya habló sobre diferentes tópicos, habló del caso Arrozarena, que dice que no es momento para hablar de eso, aunque sí han tenido algún contacto, habló del caso de Melqui, que es oficial que Melqui va a jugar con la organización. Lo mismo que Nicacio, habló, por supuesto, del protocolo de seguridad en el COVID-19 que están cogiendo las Águilas Ibaeñas. Es una entrevista bastante interesante con este joven hombre de béisbol que pertenece a las Águilas del Cibapu Halls. Una pausa. Perdóname, Satoki, a los amigos radioescuchas que estén atentos a todos estos detalles para que ustedes vean cómo van a ir funcionando los equipos. Miren cómo es. Miren lo que dijo Ángel y que Francisco Peña dijo. Esta es la guardia presidencial. Es así el sistema, vayan tomando eso en cuenta, que es tipo Grandes Ligas con todos los controles habidos y por haber, y esos procedimientos de que sí, yo quiero jugar, pero antes de que tú juegues hay que hablar contigo y que llegue la prueba y etcétera. Y mapear a tu familia también. Claro, claro. Y lo que dijo el presidente Víctor León Mejía de que habrá permisos para que los equipos se muevan, pero no es que todo el mundo que va a estar en la guagua, ni se va a festinar eso, ni mucho menos. Claro. Pujols, el presidente Mejía te citó a Manny Acta. ¿Usted sabe dónde dijo Manny Acta eso? Sí, lo dijo aquí. Lo que pasa es que yo no quiero coger mucho bombo de eso porque fue un... ¡Pausa! Te lo pusieron a madrugano yo. ¡Pausa!